... Ya estamos a viernes y como siempre, sección de redes sociales con nuestra amiga Berito Moneta. Muchísimas gracias, Puncheta, por esta presentación. Pues date por saludada, Berito. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está esta Puncheta? ¡Qué buen recibimiento! Sí, vamos a recordar en casa que esta aplicación era una aplicación que nos presentó Berito la semana pasada que se llamaba Habla Mascota y que le pedimos por favor que nos hiciera hablar a Puncheta y no ha quedado nada mal. Ha quedado espectacular, habla perfectamente. En una presentación así, vamos, espectacular. Ojo, ten cuidado con Puncheta. Bueno, no me importaría hacer rapachas con ella, por absoluto. Además vaya sobre ruedas. Sí, sí, hoy va en moto, está motorizada, está espectacular. La verdad que... Puncheta hasta que se sale ya. Está de viernes, está de viernes. Bueno, cuéntame cómo te ha ido la semana. Ha ido muy bien, muy bien. Tenemos un montón de material hoy, otra vez. Las cosas, bueno, hay... intentamos hacerlo como siempre, lo más divertido posible, ya sabéis, pero bueno, hay cosas que se meten ahí y que hay que decirlas también, pero bueno, hay cosas que nos hemos dejado porque Mosquito sigue habiendo, se siguen peleando las hinchadas de Castellón, del fútbol por ahí, pero bueno, hemos traído una selección de lo que más se habló. Muy bien. Y aquí estamos. ¿Comenzamos? Sí, cuando quieras. Bueno, tenemos en principio quejas, que a ti te gustan las quejas. Yo lo sé que te gustan. A menos que me gusten las quejas. O sea, me gusta que la gente tome una opinión crítica y cuestione a las administraciones para mejorar. Exacto. No, claro. Es una forma de decir. Sí, sí, pero sí que realmente la población, la opinión social tiene muchísima fuerza y creo que si nos unimos para conseguir, las cosas mejorarán. Claro, eso indica que la gente se queje o diga lo que no le parece, hace bien. Sin duda. Así que eso, vamos a empezar con lo primero. El Ayuntamiento de Benicácin adjudica 303.000 euros para arreglar 380 butacas del Teatro Municipal. ¿Qué pasa con esto? Que la reacción de la gente ha sido que no le gusta. Más allá de que es una renovación del teatro, que por supuesto este gobierno sí que lo ha renovado en varias oportunidades, pero justamente que sean 303.000 euros para 380 butacas, eso supone que por butaca estaríamos pagando 800 euros por la renovación. Parece que fuera la gente habla de que si son tronos, si son de oro, si qué pasa. Y comienzan las sospechas, claro, porque esta gran cantidad de dinero en este momento les confunde, porque 380 butacas no pueden costar 303.000 euros, una reparación. Esto se lo dieron a, a ver, la empresa que las tiene es, se llama Figueres, Figueres City Solution, algo así. Y bueno, se la dieron a ellos y ahora lo que tienen que hacer es cortar durante dos meses la apertura del teatro, lo cierran por dos meses y este es otro motivo de queja porque la gente dice, ¿por qué ahora? Porque ahora cuando a la familia le apetece ir al cine, ¿por qué no lo hacen en verano? Bueno, cuando la gente va menos al cine y se dedica a otras cosas, o ir a la playa o lo que sea, y no quieren, bueno, esto no ha gustado mucho. No, no ha gustado mucho, sin embargo, pues bueno... Te voy a decir una cosa, ahora voy a irme yo al otro lado. Me gustaría saber de toda esa gente que se ha quejado cuántos realmente son usuarios del teatro municipal. Exactamente. Yo soy usuaria del teatro. Y son incomodísimas las sillas que hay, pero incomodísimas. Eso sí, por ejemplo, yo también soy usuaria y aparte, bueno, tienen una cartelera espectacular. Yo soy fan de ver las películas en versión original subtitulada y generalmente vamos siempre, siempre al cine, o a las obras de teatro que hacen, entre día Tenorio y bueno, pero lo que la gente dice es que le parece una cifra un poco escandalosa. Entonces, eso es lo que les llama la atención. Lo que preguntan es que si las butacas son de oro, si son tronos o qué pasa. Que sí, que necesitan una renovación, sí, por supuesto. Pero esto es lo que decía la gente en... Y el ayuntamiento no ha contestado todavía, no ha dado ninguna explicación convincente. De momento no, de momento no, pero bueno, supongo que la tendrá. Eso espero, eso esperamos todos, ¿no? Siempre esperamos lo mejor de ellos. Si no tú y yo en enero o febrero, cuando ya estén y vayamos al teatro, decidimos si valen lo que valen. Vamos a ir, sí, y que agreguen palomitas, por favor. Así que eso. Me ha gustado, me ha gustado. Sí, sí, porque la gente ya a veces sabes qué piensa, ¿no? Hay otros que se enfadan por lo del tema de que cierren durante estos meses y otros porque les parece un poco caro que cada butaca cueste 800, seguro. Todo está caro, bonito, yo no sé, yo me lo creo todo ya. Sí, ¿no? Esto está caro. No sé, vamos a ver, a ver cómo sigue y qué dicen ellos, ¿no? Muy bien. Vale, seguimos con una noticia un poco triste, es el fallecimiento de la niña de dos años que, bueno, presuntamente fallece por una negligencia del hospital de Vinaros. Bueno, esto se compartió muchísimo, pero muchísimo, muchísimo en redes. Ya sabes que estas cosas la gente les conmueve un montón y, bueno, parece que fue una negligencia por una sobredosis. La nena entró con gastroenteritis y una sobredosis, negligencia médica, la llevaron al hospital general y ahí es donde falleció. Pero bueno, el hospital de Vinaros pues está muy cerca de sus padres, intentando ofrecerle todo, están haciendo las investigaciones correspondientes. Todavía no se sabe, por eso decimos presunta negligencia, ¿vale? Porque no se sabe si realmente va por ahí o son otras cosas, pero conmovió mucho a la gente de Castellón y lo teníamos que comentar, ¿vale? Muy bien, pues un besazo a la familia, ¿verdad? De esta niña. Sí, sí. Seguimos por adelante, a ver, le levantamos un poco. Sí, vení casi, miraros, me gusta porque me traes un poquito de... Un poquito por todo Castellón. A ti te voy a ir a Castellón. ¿Te gustan las rosquilletas? Me encantan las rosquilletas. Las rosquilletas. Soy fan de las rosquilletas. Pero que como las de la mustia, no sé si las has conocido, las rosquilletas de la mustia. Pues el otro día me hablaban de ella, yo no sé dónde compraba mis padres las rosquilletas, pero no sé si era allí o no, yo no lo sé. Pues bueno, resulta que las rosquilletas de la mustia, bueno, son famosas, yo tampoco tuve la suerte de probarlas, pienso que fueron las más famosas de ahí hasta los 90 más o menos, y que se les llamaba la mustia, justamente era uno de los hijos de la familia que fundó el horno, ¿no? Y se llamaba Margarita. Entonces, ¿qué pasa? Tan famosa que es la mustia, Margarita la mustia y tal, que un grupo de Castellón, un grupo de rock que se llama De Soca, o sea, De Soca, les hicieron una banda de sorpresa, les hicieron una canción para la mustia. Muy bien. Vale, sí, y en ella, bueno, ahora vamos a escuchar un trocito, pero primero te cuento algo más, que resulta que lo que dicen, bueno, es en valenciano, ¿no? La versión esta, y lo que dicen es que la mustia, les llamaban la mustia porque tardaba muchísimo en contar las rosquilletas, cuando despachaba las rosquilletas tardaba muchísimo, y las malas lenguas, las malas lenguas dicen que se chupaban los dedos antes de contarlas, por eso digo lo de las malas lenguas, ¿no? Pero bueno, esto no se sabe. Yo creo que tenía, no lo sé, para la gente, a ver si la gente que es soberana nos lo dice, yo creía entender que tenía algún tipo de discapacidad. Sí. Creo que sí, que me habían contado que... Yo no lo sé, realmente no lo sé, por lo que estuve leyendo y lo que decía la gente era eso, que se pintaba los labios así de rojo, las uñas de rojo, y que siempre estaba ahí, pero que tenía mucha parcimonia a la hora de contar las rosquilletas y eso y por eso. Y le hicieron una banda sonora, una canción, este grupo de Soca, que además de ser grupo de rock, dice que ellos, como son de Soca, pues ellos querían homenajear de alguna manera a Margarita la mustia. Y a ver si hay alguien que se sepa la historia real, que tú y yo está claro que estamos más perdidas que perdidas. Sí, sí, porque nosotros no la sabemos. A ver si hay alguien que nos lo cuente, que nos lo cuente. Sí, sí. ¿Vamos a ver el vídeo? Vamos a ver un ratito. Contaremos la historia que se va a hacer, que ha llegado a Castellón, y ha llegado a todo el mundo. Un forno que fue a cantonet, menú de un tan desastre. Ahora, esa estética de la imagen, no sé, la pudieron haber cuidado un poco más. Es verdad, sí, sí. Se ve que yo creo que querían reflejar los labios rojos que tiene ella, pero bueno, no sé. No sé. No sé, sí, sí, se podía haber hecho otra cosa. Pero bueno, esto es lo que tenemos, y esta es la canción. Y a la gente, que se ve que quería mucho, que recuerda con cariño a la mustia, pues lo ha compartido muchísimo. Así que bueno, ha caído bien la canción dedicada a la mustia. Me gusta, me gusta. Sí, sí, pues seguimos adelante. Tú sabes que hoy es la noche de las librerías, o el día de las librerías. Con respecto a esto, digo, bueno, vamos a traer algo, porque esta semana se estuvo compartiendo mucho una noticia, que es la exposición que presenta Enric Nonde Deu. El Principito. Del Principito. Es una colección propia que tiene, bueno, versiones de todo, de todo el mundo. Y realmente, bueno, los que seguimos a Enric sabemos de su amor por el Principito. Y bueno, ha tenido la idea de hacer esta exposición que está en El Menador, el antiguo edificio de... De Hacienda. De Hacienda, exactamente. Y bueno, y ahí se ve que la gente está gustando, está hasta el 30 de noviembre. Y bueno, tiene hasta una versión en braille. Realmente dice que tiene como, bueno, ciento y pico de ejemplares. Y la verdad es que parece que está funcionando muy bien. Así que no queríamos dejar de contarlo hoy, porque justamente es el día de las librerías. Muy bien. Y realmente viene al caso porque lo han compartido también, ¿no? Muy bien, pues recomendamos no solo la visita a la exposición, sino sobre todo la lectura. La lectura del Principito. Casi todos tenemos un ejemplar en nuestras casas del Principito y hay mucha gente que no se lo ha leído. Lo tenemos como un tipo de libro de cabecera, pero hay gente que no se lo lee. A mí ya me lo he leído varias veces y realmente me encanta. Así que lo visitaremos. Sí, 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 sí. Qué bonito el Principito. Muy bien, muy bonito. Sí, sí. Seguimos adelante. Venga, cuéntame más cosas. Vamos a empezar con el tema música, que es viernes. Y bueno, ya sabes que, bueno, te he contado hace unas semanas que se había estrenado Bamián Rhapsody, la película de Queen. Y qué pasa, hay una Queen manía a partir de la película. Sí, sí. Que, bueno, lo que ha pasado es que, bueno, los temas de la película, los que se han puesto en la película, están en las primeras posiciones de las listas de Spotify. Spotify, donde están todas las canciones del mundo. Vale, vale. Bueno, entonces, bueno, la gente casi, mucha gente escuchamos música a través de Spotify y claro, como es en versión streaming, los escuchas online, no tienes que descargarte nada, pues están en las primeras posiciones del Spotify. Realmente es furor porque el tema es, ¿qué es lo que compartió la gente de Castellón? Que no solamente está en los primeros puestos, sino que quitó del sitio a los reguetoneros. Que los reguetoneros siempre están en primeras listas. Bueno, ¿sabes qué oía hoy en la radio? Noche, ¿sabes qué fue la gala de los Grammy latinos y que ya parece que hay un cambio de tendencia, que el reguetón está perdiendo un poquito y en pro de otro tipo de temas. Y fue el reguetón, que no pasaría nada. No pasaría nada, no, no. Por mí, por ejemplo, no. Por mí, por ejemplo, no pasaría nada. Pero claro, el tema es que, bueno, sobre todo por las letras, la gente se está dando cuenta de qué tipo de letras tienen, aún así era muy machistas y por eso la gente está intentando eso. Bueno. Superado a Shakira, a Maluma, bueno, pues a... Bueno, hay algunas bandas de rock de la historia. Claro, claro. Pero no sé de qué después de tantos años surja este furor, esta queen manía, sobre todo con la gente joven también. Fantástico, ¿no? Claro, si desplaza el reguetón, que es lo que escucha la gente joven, es porque no es que toda la gente mayor se ha puesto a escuchar música, sino que la gente joven también está escuchando esto. ¿Tú la has visto la peli? Sí, sí. ¿Y qué tal? Me parece, vamos, fantástica. ¿Sí? ¿Está bien? Fantástica. La vida de Freddie Mercury la han relatado muy bien, el actor lo representa muy bien. En ciertas partes de la película piensas que es él. ¿Sí? O sea, te metes tanto que piensas que es él. Lloras en muchas ocasiones, en muchas escenas y realmente a mí me encantó, a mí me encantó, pero la quiero ver en versión original, subtitulada, entonces le pediremos igual al Teatro Municipal de Benicá, sin que no las traiga, ya que estamos hablando de ellos, igual sí, ¿no? Porque a mí me encantaría verla otra vez, pero en versión original. Ya saben, recomendación de cine que también brito. Hombre, a mí me encantó, claro, hay que ver que yo era muy fan de Queen, sigo siendo muy fan de Queen y que está, sobre todo en mi época, ¿no? Que está chulo. Claro, sí, sí, así que... Música muy de viernes, me gusta. Bueno, y otra cosa que se compartió respecto a este tema es que, bueno, el ex guitarrista del grupo, que es Brian May, lo compartió, la posición de las canciones, lo compartió en su Instagram y, bueno, ha sido furor porque ha tenido, no sé cuántos, miles de... Tiene lo menos tres o cuatro seguidores, supongo. Tiene muchísimos seguidores y realmente, pues, claro, ha sido furor y me ha encantado que él, él está muy emocionado porque además es uno de los productores de la película, o sea que... Fantástico. Ha estado espectacular, sí, sí. ¿Qué más? Seguimos, seguimos. Los pueblos de interior de Castellón se están quedando sin comercios, sin tiendas. Es verdad. Y, bueno, esto ha sido compartido también esta semana. La gente de pueblos como Todolella, Ares, Castel de Cabres, bueno, y así una decena de pueblos que se están quedando sin tiendas. No tienen ultramarinos, no tienen panadería, no tienen pescadería. Están viviendo, según lo que comentan ellos, es de congelados. De congelados. Tienen algunos, algunos tienen, bueno, la suerte de que hay un bar que recibe el pan y lo reparte entre la gente del pueblo. Pero también tenemos que ver que esta gente, la gente que está en estos pueblos pequeños casi son gente mayor. Y, claro, vivir de congelados, no poder ir, claro, no tienen, a ver, ni sedes bancarias, escuelas están muy lejos. Entonces, claro, esto provoca la despoblación. Entonces, lo que están pidiendo, por esto surgió la noticia, es que lo que están pidiendo es que se haga una campaña de repoblamiento para que los comercios quieran ir y, bueno, hay algún tipo de ayuda a nuevos emprendedores para que quieran ir a nuevos pueblos, a poner sus tiendas, a poner sus comercios y, realmente... Qué difícil, es una lucha de David contra Goliat, creo yo. Sí, sí, sí. Es complicado, o se ataja a nivel global o no puedes poner parches, ¿no? Claro, claro, realmente, a ver, no hay otra que el repoblamiento, porque si no hay gente, pues el comercio no le conviene tener una tienda, entonces se tienen que ir. Así que hay algunos, hay algunos que están ahí, que son muy valientes y que hay, por ejemplo, hay una emprendedora que se llama Lola, que está de hace unos cuantos años ahí en uno de los pueblos y tiene una tienda y por la tarde hace alpargatas, por ejemplo, porque no puede vivir solamente de lo que le dan 170 habitantes. Entonces, claro, es muy poquito y hay pueblos que tienen menos aún, menos habitantes aún. Así que esto es lo que se pide, los alcaldes de estos pueblos lo que piden es que... O un poco de imaginación, a lo mejor alguna empresa que sea, que en vez de tener una tienda in situ física, a lo mejor puede tener una furgoneta que vaya ahí en adelante por distintos pueblos. Por los pueblos, exactamente. Hay que echarle un poquito de imaginación. Hay mucho por hacer, sí, sí, sí. Y una buena campaña de marketing para repoblación, que eso ahí... Ahí hay un nicho de mercado que yo creo que algunas empresas tendrían que pensárselo. Sí, yo soy una. Sí, pues venga, alquilamos una furgoneta, conduce, puncheta... No, yo para la campaña de marketing, para el otro lo dejaré, la dejaré que si no, claro, que vaya a puncheta. Muy bien. ¿Vale? Pues eso, pero bueno, esto es lo que está pasando en los pueblos del interior y realmente para la gente mayor es un problemón. Y tanto que sí. Es un problemón. ¿Nos queda algún tema o uno, creo que me parece? Nos queda uno. Nos queda uno que es una, bueno, es una pequeña gran estrella que ya sabes que los viernes a mí me gusta traer... Acabar con música. Acabar con música. Aunque hoy me has traído mucha música, ¿eh? Que sea, rosquilletas, que sí, cuín. Sí, sí, hoy dije hoy me tiro a la música porque tenía ganas. Un día gris, vamos a ponerle colores, así que con música se ve todo. ¿Es una niña prodigio o...? No sé si es prodigio, pero es un talento. Bueno, de hecho es una niña que está, bueno, que ha ganado, que ha ido directamente a la final con su participación en Got Talent de América. ¿América? Sí, sí, de América y que se llama Courtney Hathwin. Y que canta espectacular. A ver, entró ella con unos nervios, no sé qué parte vamos a ver de todo esto, pero ella primero entró muy, muy nerviosa, parecía que, bueno, que no, que nada y de repente cuando canta, ya lo verás, es una monstra, es una monstra. Por eso me encanta y la quise traer aquí, porque, bueno, es el vídeo más compartido esta semana de música en Facebook. O sea, recordemos que Benito no lo trae porque le gustaría. Ah, no, 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 por eso. No, no, la semana pasada... Tiene que estar compartido por gente de Castellón. La semana pasada trajimos el más compartido, el más visto en Facebook y esta semana el más compartido, perdón, la semana pasada en YouTube y esta semana en Facebook. Vale, pues, vemos. Así que, si quieres, vamos a verlo. Sí, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es como si se hubiera reencarnado Tina Turner. ¡Qué salvaje! Es impresionante, tiene una garra, una fuerza, pero es apasionante. No sé, yo la miraba como si fuera su madre, vamos. La miraba como, a ver, la nena, ¿no? Porque es espectacular lo que hace. Impresionante. Es espectacular. Por eso dije, esto, vamos, entiendo que haya sido lo más compartido. Claro, no me extraña. Porque realmente es espectacular, es espectacular. Sí, a veces se renuevan este tipo de vídeos de talentos, pero este es del 2018, de hace unos días. ¡Guau, espectacular! ¡Qué temas más chulos! ¿A que sí? Sí, sí, me han encantado los temas, pero no me olvido de la aplicación. No, no, eso no tenemos que olvidar. Ojo, que la semana pasada hiciste hablar a Puncheta, con lo cual, no sé qué me trajo, pero les tienes falto. Sí, sí, este es un, a ver, esto es una aplicación que se llama Canva, Canva con N-V, ¿vale? Y es una aplicación para hacer memes, carteles, cualquier tipo de creatividad que tú quieras hacer para tus redes sociales. Es decir, puedes hacer desde cabeceras de Facebook, esas cabeceras que van arriba cuando nosotros ponemos nuestro perfil. Ni idea. Ya lo sé. Pero me encanta cuando me dices ni idea, ¿verdad? Pero cabeceras, ustedes seguramente saben lo que está hablando. Cabeceras de Facebook, claro, digamos la parte de arriba de nuestro perfil de Facebook, a eso se llama cabecera. Podemos hacer nuestras propias cabeceras, que las podemos hacer muy creativas. Lo que hace esta aplicación, si quieres vamos a ver, bueno, nosotros elegimos el formato que queremos hacer. Podemos hacer cabeceras, publicaciones de Facebook, stories de Instagram, podemos crear stories de Instagram, para que sean divertidas, que sean diferentes, originales. Elegimos una foto o un formato y lo que hacemos es cambiar la fotografía, ponemos la que nosotros queremos utilizar. Elegimos un modelo, ¿no? Un modelo de todos los que nos ofrece Campa, porque nos ofrece diferentes modelos para hacer creatividades. En este caso yo puse mi té con galletas y, bueno, y luego le pongo un texto y eso luego directamente me lo guardo en el teléfono o lo puedo compartir en mis redes sociales, ¿vale? Generalmente yo lo que hago es guardarlo en el teléfono para compartirlo cuando yo quiera y donde quiera, ¿no? Pero tiene muchísimos formatos que a veces decimos, ¿qué formato publicó en Twitter? ¿Qué formato de foto publicó en Facebook? Sí. O en Instagram. Entonces directamente lo que hace Campa es darte ese formato para que tú no falles. Muy bien. Y que tu publicación se vea bien. Esto para la gente que tiene empresas y que se tiene que gestionar sus propias redes sociales en lugar de dárselas a una empresa, es una herramienta que es muy, muy buena, muy intuitiva, muy ágil y los va a ayudar muchísimo. ¡Qué chulo! Venga, pues, ¿un truquito? Un truquito, vale. En este caso vamos a ir a un truquito que este es para la gente que quiere saber más de Facebook. Yo sé Facebook, sé cómo publicar, pero quiero saber más y quiero saber más. Hoy estoy con las empresas. Muy bien. Así que Facebook nos ofrece una página que se llama facebookblueprint.com. Es una herramienta que ofrece Facebook donde nos da muchísimos cursos para hacer online de Facebook. Son cursos que son muy cortitos, son exactamente de uno a tres minutos, no duran más que eso y realmente te explican todo. Si quieres vemos el... Aquí tenemos, mira. Todos estos cursos que aparecen aquí son los que se pueden hacer, ¿no? ¿Cómo segmentar mejor un anuncio de Facebook? Incluso dan cursos de Instagram, como son hermanos, Facebook e Instagram, entonces también dan cursos de Instagram. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues tenemos que ir a iniciar sesión, iniciamos sesión aquí en Blueprint, como lo ves. Bueno, nos logueamos con nuestro perfil de Facebook. ¿Nos qué? Nos logueamos, es decir, nos damos de alta para que nos deje entrar, ¿no? Esa es la palabra. Muy bien, muy bien. Tú, cuando yo hable así un poco difícil, me lo cuentas. Tú siempre hablas difícil. Pero bueno, intentamos entenderte, ¿no? Eso sería... Vale, pues aquí un curso de principiante de Facebook. Le damos a iniciar y lo divide en bloques, en diferentes... Como sesiones, talleres, ¿no? Exactamente, sí. Y ya ves que ahí dice lo que dura cada taller, cada sesión. Y cada uno escoge, ¿no? Un poco lo que las necesidades. Claro, tú eliges el módulo que quieras y te haces los cursos que quieras. Es muy, muy bueno. O sea, los cursos son muy buenos. Es decir, es más, los mismos community managers, lo que hacemos generalmente es cada tanto ir a Blueprint para ver qué novedades hay y qué cosas para poder saber. O sea, que este es un truco que no tendría que daros. Eso te va a decir. Es un truco de profesionales, pero es que, Berito, es muy generosa. Pero bueno, la verdad, en cualquier caso, eso no es excluyente para cuando, según lo que queramos, tenemos que acudir siempre, siempre a un profesional. Eso está claro. Berito, me ha encantado la sección de hoy. Muchas gracias. Ha sido divertidísima. Ya, como puncheta, ya le hemos hecho presentar. Yo te despido hoy, si te parece bien. Muy bien, muy bien. Te emplazo a la semana que viene, a viernes que viene, con más ideas, más novedades y más música, claro. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Feliz semana. Vale. Y nosotros vamos a seguir aquí, en Plaza Machor.